Y si no lo acepta la diputada, hay que irlo a depositar a los medios de difusión, a la prensa, a todos sus dados, compañeros. Hay que hacerlo, no hay que hacer un patrimonio de otra manera, estos diputados están en una ley, no hay siga, no se sienten, no se sienten. Miren compañeros, necesitamos ponernos de acuerdo todos, todos le estamos ponernos de acuerdo todos, pero en conjunto, todos, no estar divididos, porque a alguien le quedaron, no quisieron negociar, no quisieron negociar, unos y otros no querían negociar, entonces aquí le estamos a estar de acuerdo todos en conjunto. Compañeros, vamos a todos, vamos a juntarnos todos.